Comerciantes del Centro Histórico y de la calle Sánchez Torrado evidenciaron su molestia con la administración municipal luego de la falta de respuesta que han recibido por parte de la alcaldesa Beatriz Hernández tras solicitarle apoyos económicos, pues luego de hacerse público que el gobierno municipal de Valle de Santiago sí entregará ayuda económica, los comerciantes alzaron el reclamo pidiendo que la alcaldesa haga lo mismo, ya que este 28 de abril, mientras los comerciantes almantinos se manifestaron en la caseta de cobro de la Autopista Federal 45D para exigir apoyo económico, el gobierno municipal de Valle de Santiago, encabezado por Alejandro Alaniz Chávez, condonaba el pago de servicios de un estimado de 500 mil pesos por concepto de consumo de agua potable a las medianas y pequeñas empresas de esa localidad. Además, la condonación de hasta 15 metros cúbicos de consumo de agua a este sector de la población y la condonación de aprovechamiento y uso de suelo a comerciantes fijos y semifijos del mercado municipal que asciende a 400 mil pesos. Además, anunció que se invertirán 2 millones de pesos en apoyo a comerciantes y alrededor de 600 mil pesos para un programa alimentario. Estas medidas son las que los comerciantes almantinos solicitan al gobierno de Beatriz Hernández y de las cuales no han tenido respuesta, por lo que cuestionaron la falta de interés del Edil. Los citaron en un gimnasio, bien sentaditos, les dio la cara el presidente, les dio alrededor de 2.700 creo a cada uno. Cada 15 días les va a estar dando eso. Todos son comerciantes de allá de Valle, ¿verdad? Sí, del centro de Valle. Imagínense, y aquí nos mandaron 200 pedofrenaderos. Así es, ayer en la manifestación que tuvieron. Y esto, ¿cómo les hace sentir que en otros lugares se haya apoyo y aquí nada más no les dan soluciones? Pues prácticamente es coraje porque, pues imagínense, allá hay apoyo y aquí hay largas para obtener una cita y ni siquiera te da la cara, pues es el sentir. Los comerciantes criticaron el hecho de que el Edil Salmantina deje la responsabilidad de los apoyos en manos del gobierno estatal y no aporte nada del municipio, pues señalaron que la reunión que tendrán para el próximo 4 de mayo será para tratar de gestionar los recursos del Estado. El día 4 de mayo, sí, a las 11 de la mañana, pero supuestamente es para acordar cómo bajar los programas de Guanajuato. O sea, no es apoyo de ella. Municipal no te están apoyando nada, es por parte del federal. Claro. ¿Y esto a ustedes les molesta, pues, porque hay apatía por parte de la administración? Hay apatía y hay por ahí esas despensas, pues yo creo que no es suficiente. Señalaron que a pesar de que la alcaldesa tiene línea directa con la federación para gestionar ayuda, no se ha movido para apoyarlos y ellos han tenido que buscar alternativas con particulares. Este, ahorita por lo pronto estamos esperando, o ahora sí que su respuesta. Ahorita vamos a meter lo que son los formularios para que tenga contemplado qué son nuestras necesidades. Ahorita, fíjense, tuvimos que conseguir este apoyo por parte de la línea taxi ejecutivo. El señor, este, bueno, Lanusa, Antonio Lanusa. Fíjense, el señor, este, por medio de lo que es el gobierno federal, nos están entregando apoyo en efectivo. O sea, entonces, sí, sí, dígame. Entonces, este, imagínese si nosotros por ese medio conseguimos y ella que tiene todas las facultades y la obligación de ayudarnos, pues no lo hace. Aunque se manifestaron inconformes, los comerciantes dijeron que esperarán a la reunión programada para el 4 de mayo, pero advirtieron que de no lograr acuerdos están dispuestos a reabrir sus negocios, pues denuncian que su petición de cancha pareja sigue siendo ignorada. Sí, o sea, siguen sin ser parejos en esa parte. Los representantes señalaron que esperan a que antes del 4 de mayo se puedan reunir personalmente con la alcaldesa Beatriz Hernández y tener diálogo directo, pues señalaron que los han querido hacer ver como un grupo de choque luego de las manifestaciones que han realizado. La verdad, los negocios están a punto de colapsar, sí, y la gente está desesperada, sí, este, vamos a ver qué acciones tomamos, pero sí, de plano, ya estamos desesperados. Bueno, ahora sí que también puedo, siguiendo las recomendaciones, este, todos mis compañeros y lo que es el grupo Centro Unido y Sánchez Cerrado, este, vamos a permanecer cerrados, demostrándole una vez más a la presidenta que estamos cooperando, se puede decir, que no somos una asociación violenta. Sí, que no son un grupo de choque. Ajá, que no somos un grupo de choque como ella nos quiso ver, hacer ver ayer, este, nosotros somos gente trabajadora y que sabemos cumplir las normas. ¿Por qué? Mientras tanto, en el municipio de Valle de Santiago, la entrega de apoyos se llevó a cabo durante el transcurso de la mañana de este miércoles 29 de abril, mientras que los comerciantes salmantinos no han tenido respuesta hasta el momento. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.